Así es la ley, hay un ángel hecho para mí Te conocí, el tiempo se me fue tal como llegó Y te fallé, te hice daño, tantos años yo Hacer por todo sin pesar, te amé sin casi amar Y al final quien me salvó, el ángel que quiero yo De nuevo tú te cuelas en mis huesos Dejándome tu beso junto al corazón Y otra vez tú abriéndome tus alas Me sacas de los palos, rachas de dolor Porque tú eres el ángel que quiero yo Cuando eso es fallar, ya no sé qué hacer, ni a dónde ir Me fijo en ti, y te siento cerca, pensando en mí El cuerpo se me va, hacia donde tú estás Mi vida cambió, el ángel que quiero yo De nuevo tú te cuelas en mis huesos Dejándome tu beso junto al corazón Y otra vez tú abriéndome tus alas Me sacas de las manos, rachas de dolor Porque tú eres el ángel que quiero yo De nuevo tú Tú te cuelas en mis huesos Tú te cuelas en mis huesos Dejándome tu beso junto al corazón Y otra vez tú Y otra vez tú abriéndome tus alas Me sacas de las manos, rachas de dolor Porque tú eres el ángel que quiero yo Te cuelas en mis huesos Tú te cuelas en mis huesos Tú te cuelas en mis huesos Porque tú eres el ángel que quiero yo